Y tenemos una sorpresa, alguien que anda en moto y que ha estado viajando, este grupo maravilloso de actores talentosísimos que han ido recaudando dinero en donde se han presentado, han logrado un gran donativo y vamos ahí con mi queridísimo Poza, con toda la banda por supuesto y también con el señor Carrillo. Adelante, que tenemos una gran sorpresa, mi queridísimo Pablo. Muchas gracias mi estimado, muy buenas noches a todos. Yo les quiero pedir un fuerte aplauso para estos señores que a lo largo, escuchen ustedes, de tres días estuvieron en cuatro estados de la República Mexicana, recaudando para el Teletón, manejando todo su respectiva motocicleta. Un muy fuerte aplauso para estos campeones de las motos. Felicidades señores. Bueno, a ver, rápido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese trayecto? Hicimos mil quinientos sesenta kilómetros y hemos recorrido lugares espectaculares con mucha, mucha gente que se quiso sacar fotos con nosotros, que llevaron sus chalecos y la pasamos muy bien y lo importante es que mucha gente tomó el ejemplo y ayudó. Bueno, un fuerte aplauso porque hace rato los vi ahí adentro de los camerinos y estaban dormidos. Señores, muchas felicidades, un gran esfuerzo y sobre todo el mensaje que envían a través de las motocicletas. Uno, que nos respeten a los que nos gusta la moto y dos, que hagan todos un esfuerzo por apoyar al Teletón. Sí, definitivamente es un sueño que cada vez crece más y es un sueño que nos enfrenta con una realidad hermosa que no solo es el hecho de recaudar dinero, se recaudan corazones año con año y sigue creciendo y va a crecer más. Fíjense, mil seiscientos kilómetros en tan solo tres días. No he escuchado para estos treinta motociclistas que aquí tenemos, algunos de ellos, el aplauso que se merecen por haber hecho un gran trabajo para el Teletón. Muchas felicidades, señores. Aparte, tomaron miles de fotografías de todo lo que sucedió. ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en el CRIT de Neza, de ahí salimos, fuimos después a Puebla, estuvimos en Querétaro, estuvimos en Acapulco y hoy hace en el CRIT de Iztapalapa y hace una hora, pues venimos llegando. Vienen llegando en las motos, un gran esfuerzo. Señores, una vez más, un fuerte aplauso para el escuadrón Teletón y muchas felicidades. Y gracias a ellos y bueno, nos vamos por allá, mi querida Gali. Adelante, Gali, qué gusto. Muchísimas gracias y bueno, a lo largo de los años hemos visto que el Teletón cambia vidas. DHL Express como patrocinador oficial.